El gobernador estatal Silvano Aureoles Conejo desafió al crimen organizado a recalcar que tope donde tope en Michoacán se van a arreglar las cosas en materia de seguridad pública y se pondrá un alto a la práctica de chantaje y corrupción que realizan estos grupos con autoridades municipales. Pero en Michoacán se van a arreglar las cosas en materia de seguridad pública. Esta práctica de amenazar a los presidentes, de arrinconarlos para que hagan lo que les dicen los delincuentes, no lo vamos a permitir. Luego de calificar como una mezcla peligrosa el que trabajen juntos civiles armados con policías acreditados, el mandatario estatal dijo que en un plazo de seis meses deberá de quedar reglamentada toda persona que quiera pertenecer a los cuerpos policíacos y que no cumpla con los requisitos deberá dejar las armas y regresar a sus labores cotidianas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, no descartó que en los próximos días sean cumplimentadas más órdenes de localización y presentación de más directores de seguridad pública municipales. Tenemos todo el tiempo necesario para mandar comparecer a quien resulte, de esa región y de otras regiones. Vamos a analizar la región, entonces no podemos ser omisos en hacer comparecer a quien resulte necesario de esa misma región. Godoy Castro dijo que por el momento están siendo declarados los directores de seguridad pública de los municipios de Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Huetamo y Susupuato, pero no descartó que en breve se sumen funcionarios de otras regiones del estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El exlíder de autodefensas de Aquila, Michoacán, Semeí Verdía, no podrá abandonar la cárcel pese a que ya ganó tres de los cuatro casos que han sido imputados en su contra. Este martes, la magistrada de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, le decretó autodeformar libertad al no encontrarlo responsable del delito de robo calificado del que había sido acusado por autoridades de Aquila. A estas alturas ya debería estar liberado Semeí, pero bueno, pues vemos que todavía hay una obsesiva, una obsesión más bien, por mantenerlo en prisión y que esto obedece, y bien lo saben quienes lo están promoviendo, obedece a criterios de carácter político. Semeí Verdía continuará en prisión por el delito de homicidio calificado, luego de que el pasado 9 de septiembre el juez primero de lo penal de Morelia, Arnulfo Torres, le dictara autodeformar prisión. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Dos personas del sexo masculino fueron ejecutadas a balazos por sujetos encapuchados que les dispararon desde un vehículo en movimiento cuando se encontraban en una calle de Lomas del Punguato, al oriente de la capital michoacana. En el lugar, otro hombre resultó lesionado. Los hechos se registraron poco después de las 9 horas, cuando las tres personas, dos de ellos identificados como Gaspar y Osvaldo, se encontraban por fuera de un domicilio sobre la calle Nueva Tepeyac, de la colonia antes mencionada, y de pronto llegaron varios sujetos con el rostro cubierto por pasamontañas a bordo de una camioneta pick-up, quienes sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra. Al lugar arribaron los científicos criminalistas y una unidad de Semefo para acordonar el área y recabar evidencias que permitan determinar la identidad y paradero de los homicidas. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Un vendedor de billetes de lotería y juegos de azar fue asesinado la mañana de este miércoles cuando acudió a surtir su mercancía en pleno centro de la ciudad de Zamora, Michoacán. Los hechos se registraron aproximadamente a las 9.30 horas, cuando el comerciante llegó a bordo de una motocicleta a surtir la mercancía del día, sobre la calle Alonso Martínez, y fue baleado por dos sujetos que al parecer ya lo esperaban. En el lugar perdió la vida de forma instantánea el comerciante al recibir varios impactos de bala calibre .38 Super, mientras que los agresores se daban a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de diversas corporaciones policiales iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables, pero no obtuvieron resultados positivos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con 188 nuevos casos en una semana, el chikungunya en Michoacán se encuentra fuera de control a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud. Actualmente el Estado registra ya un total de 1.241 personas contagiadas. Siguiente. Así que el número de casos que tenemos de chikungunya son 1.241, y los casos de dengue son 1.067. De estos, 12 son de fiebre hemorrágica por dengue. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en detección de chikungunya después de Guerrero, mientras que en contagios de dengue suman 1.067 los contagios, de los cuales 12 son hemorrágicos sin ningún fallecimiento hasta la semana epidemiológica número 38. Para Cuasar TV, César Hernández. La propuesta del presupuesto de egresos que mandó el exgobernador Salvador Jara Guerrero al Congreso del Estado es analizada con la finalidad que no haya fugas de dinero en materia de educación, señaló el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Manuel López Meléndez. Va a haber una revisión muy minuciosa en el punto de educación para que las fugas de dinero que hay puedan ser un ahorro y pueda eficientar el sistema educativo de nuestro Estado. El diputado detalló, pondrán atención a la ley de ingresos de los municipios para evitar excesos y establecer y canalizar de mejor forma los recursos. Para Cuasar TV, César Hernández. El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, echó abajo el proyecto de la obra para construir el puente que libraría el paso del tren en el sur de la capital michoacana. Martínez Alcázar informó que se tomó la decisión de cancelar la licitación por no resolver de fondo la problemática de los ciudadanos. Estamos de acuerdo en construir un puente, pero que sea en beneficio de los morelianos y no del tren. Dijo que no sería un beneficio, sino al contrario, complica y asfixia a todas las familias que viven alrededor de ese cruce. Y solo se resuelve el problema de la compañía ferroviaria. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.